hola amigos cómo están espero se encuentren muy bien aquí con los gordos les damos la bienvenida a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a mostrar una modificación que le hice al sistema de som o una mejora mejor que le dice el sistema de som de este acuario no porque no estuviera funcionando bien pero pues bueno lo quise como mejorar pues ya sabrán que entre mejor sea el sistema mucho mejor entonces ya les voy a mostrar bueno y cuál fue la mejora que le hice el son como les decía pues el son estaba trabajando bien no está trabajando bien pero yo siempre pienso en hacer mejoras en los sistemas de filtración y lo que hice fue agregarle otro aquí al lado ya que tenía el espacio y pues bueno me gusta siempre ser como creativo entonces y de como éste son se puede decir porque es como una continuación aparte pero ambos se comunican si los que recordarán la caída de el son era a este lado y esto era filtración mecánica biológica biológica y la bomba acá pues corrí la caída del agua del overflow y que hice gané un compartimento más bueno aparte de que este es más ancho del que tenía anteriormente pero gané un compartimento más de filtración mecánica espumas y sabra guata espuma negra espuma de porofino bueno y acá le coloqué unas bioesferas plásticas que tenía por ahí que quise como utilizarlas y acá las agregue anteriormente se utilizaban o bueno siempre se han utilizado como filtración biológica pero bueno yo a veces las utilizó mecánica porque pues ya que hay otro tipo de material que son mejores si en albergar colonia bacteriana y pues prácticamente estas plásticas casi que pasaron como un segundo lugar pero pues bueno entonces las quise agregar al sistema y y acá para poder comunicar un sistema con el otro le hice una caída como tipo cascada si la idea era que fuera a lo largo pero como verán pues los travesaños que tengo acá no me permitían hacerlo a lo largo a lo o a lo ancho del del sol entonces hice una caída de cascada pequeña que funciona muy bien la verdad el sistema lleva funcionando un poco más de un mes y de maravilla yo lo veo muy muy bueno sin problema aparte de que bueno gané 22 compartimentos de filtración mecánica y este filtración biológica sí entonces acá le agregue creo que fueron seis litros más de piedra pomes y de matrix y acá esto lo tengo pensado con esta caída fue lo primero que se me vino a la cabeza o a la mente colocarle cadnes k1 si es un material biológico dicen por lo que investigado nunca lo utilizado por lo que investigado y he hablado con conocidos que lo utilizan en sus sistemas dicen que es un material biológico muy muy bueno incluso puede mejorar el funcionamiento a estos que pues de por sí ya son muy buenos lo que es el matrix las esferas marimpiores super canutillos canutillos normal bueno todo esto dicen que es muy bueno porque 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 como está en constante movimiento el ciclo de la regeneración de las micro bacterias es más acelerado que este que está fijo sí entonces por lo tanto las bacterias permanecen activas más rápidamente que este material fijo entonces que por eso es muy bueno y que es mejor incluso que este otro material que por si es más poroso pero trabaja con una lentitud a comparación del del otro que tiene que estar en constante movimiento si de hecho eso le dicen la colonia bacteriana el hecho de colonia bacteriana al 100 creo que le dicen así pero bueno depende del país en el que no se encuentre porque en todo la en todo lado le cambian el nombre pero es algo así que es porque se acelera al estar en constante movimiento se acelera el periodo de regeneración de baterías entonces por eso trabaja más rápido que el material filtrante fijo que normalmente tenemos entonces bueno esto que tengo acá es coraza coraza así coraza o manguera corrugada si estoy haciendo como una prueba esto yo lo tenía guardado también de un filtro zoom que tenía hace ya unos años y lo tenía por ahí guardado y me quedé pensando ya que pues el carnes es plástico obviamente viene como corrugado como con hendiduras bueno donde se supone que se crean las colonias bacterianas esta coraza también sí entonces estoy haciendo pero eso lo va a tener en un periodo de prueba por un par de meses a ver qué resultados da pero lo más seguro es que acá coloque uno o dos litros de carnes igual les les iré contando como como me va el resultado con esto y en qué funciona o en qué ayuda al sistema de filtración el carnes que ayuda a eliminar el amonio y los nitratos más rápido si los nitritos perdón el amor y los nitritos más rápido y reducen y tratos entonces bueno esa es la idea y cambiarlo a carnes pero tengo esto como en prueba se me metió en la cabeza como hacer la prueba de esta coraza y bueno pues este es el la modificación que le hice al son quería compartirla con ustedes de pronto les pueda servir para alguna idea para sus sistemas de filtración en caso de que tengan un filtro son pequeño y quieran mejorarla pues ya saben que le pueden colocar uno al lado sí sin que vayan unidos tampoco digamos acá se unen es por la calle de cascada y no tengo problema tampoco tengo problema en los cortes de energía porque pues ya que va instalado con el overflow digamos que se corta la energía y el llena hasta cierto límite el primer son sí y el segundo son también entonces no hay problema toda en la instalación que nos quede bien instalado y no vamos a tener problemas de desbordes de agua entonces bueno esta era la la mejora que les quería mostrar para que ustedes si quieren pueden sacar una idea ahí ahí ven el constante movimiento de esa coraza el camnes incluso es más liviano entonces generaría más movimiento todavía y de hecho es más pequeño que esta coraza que tengo acá entonces va a generar mejor me va a funcionar mejor pero bueno quiero probar eso ahí está el diferente material biológico que utilizo y la bomba bueno no siendo más si les gustó el vídeo regalenme un like listo no siendo más hasta la próxima